últimas noticias de barcelona sporting club y bueno amigos y amigas muchos se preguntarán qué ha pasado con bayron castillo bueno la realidad es que espero en el momento en el que estés viendo este vídeo a primeras horas de que lo habré subido ya se haya presentado al futbolista para aquellos que se preguntan qué es lo que falta para que bayron castillo sea anunciado como nuevo refuerzo de barcelona o al menos si en el instante en el que estás viendo este vídeo aún no se lo ha presentado bueno el inconveniente es el mismo que les mencioné hace unos días atrás barcelona sporting club se está empapando bastante de información se está asesorando muchísimo para no tener algún inconveniente por alinear al futbolista algún inconveniente ya sea por liga pro o por copa sudamericana precisamente por esto es que se está indagando bastante y se espera de que ya sea presentado la instancia ha sido bastante larga y bueno tal como se los he dicho espero que el momento en el que esté viendo este vídeo ya se lo haya presentado incluso hasta la cuenta oficial de barcelona sporting club está jugando está dando guiños sobre este fichaje que por cierto para aquellos que no lo sabían ya bayron castillo está entrenando en las canchas alternas del estadio monumental sólo basta en que se lo presente no ha salido en las fotos de los entrenos pero se sabe que el futbolista ya estaría en las prácticas por otra parte dentro del tema refuerzos barcelona está interesado en el canterano ex liga de quito creo que ya muchos lo conocerán sebastián gonzález futbolista que a día de hoy es agente libre y del cual se sabe que hay un club del extranjero interesado en él y dos del fútbol ecuatoriano uno de los que ya está confirmado que mantienen interés en este futbolista es barcelona sporting club ahora si lo llegan a contratar barcelona en lo que va de este 2024 se ha hecho de dos canteranos de liga de quito tanto jefferson arce y si se llega a dar esta situación de sebastián gonzález obviamente no me voy a adelantar con esto ya que está más cerca de quedarse simplemente en un interés ya que oferta de manera momentánea se desconoce hay varias prioridades y se espera que las mismas se definan en estos próximos días dígase lo que espero que ya esté anunciado bayron castillo y el que estaría próximo anunciarse bryan carabalí del cual sabremos mayores novedades a partir del 17 de julio barcelona sporting club continúa con su proceso de pretemporada continúan las rutinas de entrenamientos de manera ininterrumpidas en ciertos días se juega a una sola jornada mientras que en la mayoría de los casos es a doble tanto por la mañana como por la tarde se espera que se mantenga este proceso de intensidad ya que el objetivo actual del estrategar y el holand es tener un plantel es tener un once con futbolistas que corran prácticamente todos los 90 minutos del compromiso obviamente esto es algo un poco complejo pero se espera mantener una intensidad como lo hemos visto con independiente del valle y con varios clubes que poseen un plantel con un ímpetu físico bastante notable así que bueno no hay novedades sobre lesiones por ahí una que otra carga muscular y sólo se espera que se vayan integrando de a poco los próximos refuerzos que por ahí serían de 3 a 4 y ya para cerrar con el vídeo de hoy cerremos el caso de ángel mena ángel mena no va a llegar no va a ser refuerzo ni de melec ni de barcelona pasará de león al pachuca fue opción para el equipo eléctrico y también para el equipo torero pero las cifras que maneja sus pretensiones económicas están muy por encima de lo que se le puede pagar así que sin más amigos y amigas como siempre si les ha llegado gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de todo lo que gira en el entorno del equipo torero sin más como siempre excelente día para todos